Apaga la luz Que brille en los cerros Tanto brillo nadie nos va a ver Afuera la fiesta Seguirá su rumbo Me perdí un rato No me quiero encontrar Na, 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 na Na, 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 na Ojitos de colores Me quiero ir contigo Soy polilla, tú eres luz Pinta mis dolores Ojitos de colores Me quiero ir contigo Soy polilla, tú eres luz Pinta mis dolores Cierra la ventana Hablemos despacio Entra el ruido de la calle No nos van a encontrar Na, 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 na Oh, 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 oh Na, na, na Oh, 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 oh Ojitos de colores Me quiero ir contigo Soy polilla, tú eres luz Pinta mis dolores Ojitos de colores Me quiero ir contigo Soy polilla, tú eres luz Pinta mis dolores Ojitos de colores Ojitos de colores Na 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 Soy polilla, tú eres tú, pinta mis dolores Ojitos de colores, me quiero ir contigo Soy polilla, tú eres tú, pinta mis dolores Ojitos de colores, me quiero ir contigo Soy polilla, tú eres tú, pinta mis dolores Na, 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 oh Na, 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 oh Gracias por ver el video.